de la zona de San Pedro, además de Guadalupe y la carretera nacional. De este otro lado tenemos 17 al momento en Escobedo, también en San Nicolás y 16 en Apodaco, lo mismo para la zona centro. ¿Dónde se ubica el sistema frontal en número 4 de la temporada? ¿Qué trae consigo estas condiciones de refresco en el termómetro? Bueno, pues ya más o menos hacia la zona del sureste de la República Mexicana. Se extiende desde la Florida en Estados Unidos hasta la península de Yucatán. Ha estado provocando a su paso desplazamiento hacia el sureste de nuestro país. Condiciones de precipitación, de humedad y obviamente de lluvias en algunos momentos han sido intensas, sobre todo para el sur veracruzano que lamentablemente se ha visto muy afectado con precipitaciones en las últimas semanas. Igualmente el estado de Tabasco y parte de Campeche. Podemos ver en pantalla, estamos bajo la influencia, hablando del noreste de la República Mexicana, de las altas presiones. Le hemos hablado de que una alta presión significa o se traduce en condiciones estables, es decir, que dominará el cielo muy soleado. Pero para nosotros las temperaturas serán algo frescas por la mañana gracias al paso del frente frío número 4, pero las tardes ligeramente cálidas. Ahora bien, en nuestro acumulado de precipitaciones nos damos cuenta, la mayor concentración de agua podemos ver hacia el estado de Veracruz, igualmente Tabasco, parte del sur y el sureste de la República Mexicana, como le comentaba hace un momento. Analizamos ahora el noreste de la nación, es decir, nuestra región. Todo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en algunos sectores también el Valle de Texas. Las podemos ver en pantalla, nada de nubes, nada de humedad. Esto quiere decir que vamos a estar con un ambiente bastante seco. Tal vez es por eso que usted en casa puede sentir un poco reseca su piel, incluso tal vez un poquito estirada su cara cuando sale de bañarse. Hay que utilizar crema humectante para proteger nuestra piel. Puede sentir contenidos de humedad bastante bajos. Además de eso, si usted es de las que se arregla el cabello antes de salir a trabajar, señora, con secador o con alguna plancha, puede sentir incluso algo de electricidad. Tenemos cielos muy soleados en la zona de Lampazos, de Mina, igualmente de Cerralbo, de Agualeguas y también de China. Los valores mínimos entre 14, 13 y 16 grados centígrados. Puede correr algo de viento, sobre todo por la mañana. Y los valores máximos serán entre los 28 y 32 grados centígrados en esos sectores que le platicaba. Ahora bien, hablando de Santiago, tenemos el día de hoy en el pronóstico un valor máximo para ese sector de 29 grados. Se repite para Montemorolos y también para Linares. Hablando de Galeano y Dr. Arroyo, allá el ambiente es mucho más frío por la mañana. Reportarán mínimas de entre 10 a 11 grados centígrados y máximas de 23 a 24, lo que domina como un común denominador es el cielo bastante sólido y despejado durante las tardes. Tenemos el momento, como comentaba el inicio de la sección, 16 grados. La humedad no es tan elevada, se mantiene estable en un 77%. La presión igualmente se ubica de manera estable y el viento corre con ligeras rachas de entre 8 a 10 kilómetros por hora que producen, sobre todo a la sombra, condiciones mucho más frescas. En la tarde del día de hoy esperamos una máxima de 29 grados. Condiciones de escasa nubosidad en el cielo y también escasa nubosidad en el cielo durante la noche de este día martes, pero con un valor un poco más fresco o agradable alrededor de 21. A lo largo de lo que queda de la semana, le hablo de miércoles, jueves y viernes, esperamos estabilidad en el cielo. Todo puede cambiar el fin de semana, así que no vaya a guardar ese paraguas. Y mantenga la mano también, ¿por qué no? Hasta el impermeable podríamos seguir en condiciones de precipitación sábado, domingo, lunes y el próximo martes. Esto con valores un poquito más elevados, alrededor de 30, 31 y 32 grados centígrados. Le cuento que la siguiente fase lunar que ingresará será el próximo 12 de octubre y esa será fase lunar de cuarto creciente. Así que esté al pendiente para echarle un vistazo al cielo. Vamos a ir ahora a más información, a un corte comercial si le parece y seguimos con más detalles de pronóstico del tiempo aquí en Info 7. Seguimos.